Ya continuamos en Dejando Huellas, soy Leana Montelongo y por supuesto, le invito a que se comunique con nosotros a través de nuestro teléfono en el estudio, nuestro correo electrónico y por supuesto que nos busques en la red social de Facebook, estamos con terminación Dejando Huellas, Díaz TV Río. Pero en esta temporada de lluvias, en esta temporada de que está el frío y que cuando se quitan nuestros pequeñines tienden a enfermarse, que está la ya conocida gripe y por supuesto se nos morman, pues vamos a darle a conocer de qué manera podemos nosotros eliminarle los moquitos a nuestro bebé sin lastimar. Quitarle los mocos a tu bebé es una de las tareas más difíciles para padres primerizos. Esos cuatro pasos te ayudarán. Uno, usa la herramienta indicada, prueba una jeringa de succión con punta alargada o si necesitas algo más poderoso, un aspirador que funcione con pilas. Dos, sujeta sus brazos. Tres, moja los mocos. Pon unas gotitas de solución salina en cada orificio nasal. A lo mejor a tu bebé le va a extrañar mucho la sensación de tener líquido en la nariz, pero no te preocupes, no le hace daño. Cuatro, tapa una fosa nasal. Si usas la perita, apriétala para quitar el aire. Coloca la punta en el borde del orificio nasal y aloja. Y ya para terminar, expulsa los mocos en un pañuelo. Nada más porque son bebés, nosotros no podemos marcar límites en ellos. Es muy importante saber y conocer que por más pequeños que sean, nuestros hijos nos entienden cuando decimos la palabra no. Por eso vamos a conocer cuándo debemos decirles que no y es que conforme ellos van creciendo a esta edad de los ocho meses, pues unos gatean, otros ya empiezan a dar sus primeros pasos. Es importante que nosotros les digamos qué es lo que les hace mal y qué es lo peligroso al decir la palabra no. El niño aprende a hablar, a moverse y a conocer. Pero, precisamente por sus entusiastas exploraciones, corre algunos riesgos. Le encantan los enchufes, las ventanas, los adornos, los cuchillos, los fármacos y los detergentes. He aquí por qué un no, decidido e indispensable. Y una vez puesto un límite, es necesario hacerlo respetar. Pero si ponemos muchas prohibiciones al pequeño, esto puede acabar por confundirle. Además, mamá y papá deben ser coherentes y trabajar en equipo. Es importante que las prohibiciones sean a dos voces. Que uno diga que sí y el otro que no, crea inseguridad en el pequeño. Bueno, ya te dimos a conocer unos consejos para poder cuidar a tu pequeño, cuidar a tu bebé más adelante en el siguiente programa. Por supuesto, vamos a seguir con más consejos, pero especialmente para las personas embarazadas que traen a su bebé en su vientre. Nosotros le vamos a decir qué cuidados tiene que hacer y por supuesto, qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Pero bueno, aquí tenemos el programa especial de dejando huella acerca de los cuidados de nuestros pequeños y por supuesto, qué puede regalar el este catorce de febrero. Deseándole lo mejor para este día de San Valentín, el día del amor y la amistad, que la pase en compañía de su familia. Lo espero el próximo martes. Hasta luego, soy Eliana Montelongo y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!